Durante varios meses de este año, Daniel Bisoño ha encendido las alarmas debido a su estado de salud. Recordemos que en mayo el conductor fue hospitalizado y operado de emergencia. Hace unas semanas volvió a causar alarma al ser hospitalizado de nuevo y a ausentarse varios días del programa ventaneando. Poco después, el muñeco reapareció y explicó que le habían retirado la vesícula. Ante esto, recientemente Daniel dio a conocer en el programa que ya hizo su testamento. Y es que Patti Chapoy le preguntó en una entrevista cómo iba a dejar protegida a su hija. Oye, Daniel, en estos trances que te han dejado literalmente al borde de una situación delicadísima, ¿ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija? ¿Ya fuiste con el notario? Daniel tomó el toro por los cuernos y detalló que su hija cuenta con seguro y explicó cómo quedarían repartidos sus bienes. Primero que nada, mi hija tiene un seguro que, si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, lo mucho o poco que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder. Daniel recalcó que, ante lo que pudiera ocurrir, su hija no se quedaría desamparada y expresó que, pese a las adversidades que enfrente, seguirá adelante y estará dispuesto a recuperarse por su hija.